Bienvenidos al mundo de WeAlone, una plataforma poderosa y flexible de monitoreo GPS y soluciones IoT para todas las industrias. Desarrollada en Europa por Gurtam, WeAlone es la opción de plataforma para más de 1.900 socios en más de 130 países, conectando más de 2.6 millones de dispositivos de más de 2.200 modelos. Representando más de 600 fabricantes, WeAlone rastrea más de 100 millones de millas diariamente en todo el globo. El sistema WeAlone incluye aplicaciones móviles, telemática de video, sistema abierto de SDK, una interfaz altamente configurable que te permite procesar la información en la forma que la necesites. WeAlone provee información importante de cualquier objeto rastreable en todas las posibilidades del mercado. Además, cuenta con soporte técnico las 24 horas del día en 3 idiomas, formalidad del 99.5% de funcionalidad y con servidores que guardan tu información distribuidos en Europa y Estados Unidos. Gurtam fue fundado en 2002 y actualmente cuenta con 250 empleados a través de 5 oficinas globales. Intenta con WeAlone ahora y experimenta el futuro del rastreo satelital y del internet de las cosas.